¡Suscríbete al canal! Ni el Frontiers ha tenido tanto apoyo y tanto cariño como lo que me estáis dando con Origins, eh O sea, cada vídeo que he subido ha tenido mínimo 50 comentarios Es una locura La gente diciendo que le encanta Que pruebe tal héroe Dándome consejos Que esto es genial Que me espere más adelante Que la cosa se complica, no sé cuánto O sea, flipante, ¿vale? Y como lo del episodio anterior, lo de jugando los desafíos Parece que os ha molado, ¿vale? Creo que voy a llegar Bueno, creo que va a llegar Creo que vamos a hacer una cosa Haremos un capítulo de historia, ¿vale? Y otro capítulo de desafíos O si no, hacemos lo que hicimos en el anterior Empezamos por un desafío de hierro y heroico Y si nos da tiempo, pues hacemos un capítulo nuevo de la historia, ¿vale? Si nos vamos alternando, ya está Desafíos, historias, desafíos, historias Creo que así puede estar bien, ¿vale? Así alargamos la serie lo máximo posible Probamos héroes Avanzamos Sacamos todos los logros O sea, que puede estar súper bien Por cierto, quiero ver una cosa en este mapa Que es que me habéis dado un consejillo Un consejillo, no Me habéis dicho que aquí No, no era aquí Me habéis dicho que Donde había tres arbustos Supuestamente había un logro No, pero no parece que es aquí, entonces No, parece que no es aquí ¿Dónde era? Y aquí me habéis dicho que En las lianas también hay un logro Pero bueno En fin, vamos a probar a este hombre Al príncipe de Enas Que no nos dio tiempo probarlo en el episodio anterior Bueno, lo probé al final Y nos partieron un poquito la cara Pero va Vamos a hacer un desafío de hierro Y heroico Y si nos da tiempo Hacemos uno de estos historias Si nos lleva más tiempo de lo normal Pues lo dejo simplemente en los desafíos Y listo Y lo vamos haciendo así ¿Vale? Me apetece Me apetece ir haciéndolo de esta manera Aquí, ¿no? Esto Encuentra a George Ese es el George de la jungla, ¿no? George George of the jungle George La liana, tú Vaya estampada Vaya estampada Tú Este capítulo lo perdimos antes Perdón Este mapa lo perdimos en el capítulo anterior Porque nos invadieron las hienas Me saturaron las hienas, tío Así que lo que voy a hacer es Es poner Es que hasta qué punto me renta Defenderme por aquí Si me pueden invadir también Por aquí Por aquí For the queen Voy a poner el héroe aquí Venga, gente A ver qué tal va No sé si estoy defendiendo bien así Pero lo voy a intentar Está tardatísimo eso, ¿eh? Lo de stunearlos ¿Cuánto me te lo hebre, por cierto? 15 a 23 Ojo, ¿eh? Que no es nada poco Voy a invocar aquí a unos coleguitas A los colegas del barrio Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado con las hienas Las hienas fueron lo que me hicieron perder, ¿eh? Hienas Noll Vale, ¿cómo nos enfrentamos a esas hienas? Si no, a las malas Les tiro un relámpago Y... Tengo que mejorar esto Nivel 2, ¿eh? ¿Ves? Es que se escapan muy rápido, tío Las puñeteras llenas, tío Vale Vale, muertas Perfecto Voy a subir esto a nivel Ah, las malas les tiro un rayo ¿Sabes? Me he dado historias Vale, buena Masticadores Profanador El profanador Ah, el profanador era el brujo, ¿no? No me mola un pelo el brujo, tío Alá, estaba por culo Mmm, voy a mejorar esto por aquí Molan mucho los héroes estos que invocas, ¿eh? Duran poquito No sé si se podrán mejorar para que duren más Tengo que defender por aquí No me vengas por la izquierda Bueno, ¿cuántos son? Son 12 Vale Y por aquí Masticadores y profanadores Y aquí saqueadores Espera, te voy a poner uno de estos aquí ¡Incoming! El profanador venía por la derecha, ¿no? Míralo Me voy a meterle un rayo, ¿eh? Me cae muy mal el profanador Escucha, ¿a dónde te queje vas? ¿Le tira un rayo el profanador? Creo que no vale la pena, ¿verdad? Igual sí Vale, stuneados Saqueador Profanador Un Etting Vale, el Etting es más o menos sencillito, yo creo Me va a meter un rayo, ¿eh? Le invoco a los guerreros estos aquí Y he tomado por culo Hostia, los profanadores, gente Ah, se curan un montón, es verdad Se curan muchísimo Se curan un montón Ese era el problema que tenían los profanadores Los profanadores no, los Etting Se curan un Cristo bendito, ¿eh? Pero dispara aquí, loco Masticador, Etting Incendiarios ¿No vienen profanadores? Ah, profanador viene uno ¿Cómo matamos a este pavo, loco? Vale, ya sé cómo matarlo Voy a meter un rayaco Loco, 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 loco Que me revientan Corre, 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 corre Vete de ahí Que te revientan Vete de ahí ya Vete de ahí, que te están poniendo hasta arriba, loco Vale, ha muerto un Etting Ese profanador va a morirse ya Por cierto, se stunean porque chocan las cabezas entre ellos Me lo habéis dicho también en los comentarios Que son tan imbéciles Que chocan la cabeza y se stunean No hace mucha gracia que sean tan estúpidos Vale, que se cure un poco el colega Buah, se ha recuperado toda la vida Dios, pero ¿Cómo le voy a matar, tío? Vale, todo esto fuera Esto fuera ¿Sabéis? Para hacer un poco de más daño Porque no le ha dado la magia Me ha matado el héroe No, se va a recuperar toda la vida ahí dentro Se va a recuperar toda la vida, tío Se cura muchísimo y muy rápido Vale, esto fuera, esto fuera Toma Vale, me lo hago Coño, me ha costado Me ha costado muchísimo, gente Me ha costado muchísimo Vale, ya está A este no puedo darle nada Y me queda el de hierro Mejoras de nivel 2 Perfecto, tengo piedras Y flechas Vale Me vienen por aquí Masticadores Llenas Y saqueadores A ver, las hienas son fastidio Y los masticadores Los masticadores son muy fáciles Y los saqueadores también Vale, creo que debería centrar mis fuerzas aquí, ¿no? Oh, voy a poner una barraca Pero no se pueden, coño Espera, puedo poner esto aquí A ver, ¿qué tal va esto así? No sé si es la mejor defensa, ¿eh? Esto que acabo de hacer La verdad Vale, que gasten el sprint, ¿sabes? Pongo esto para que les hagan gastar el sprint a las hienas Vale Pesadilla, las putas hienas, coño Esto aquí Van demasiado llenas ya, ¿eh? Se complica Se me escapan Se me escapan Se me escapan Vale, a ver ¿Cómo paramos todas esas hienas? Es que no se pueden parar de ninguna manera, tío A menos que ponga esto aquí y esto aquí ¿Vale? Y por aquí pues pondré Al héroe A ver Yo creo que estas se encargan ya de las hienas, ¿verdad? Bueno, no se les activa el sprint si no hay unidades, parece Pero no, no son suficientes por lo que veo Es que el problema son las hienas, ¿eh? Los que me están molestando realmente son las hienas cochinas estas Vale, mueran Los masticadores me dan igual porque los mato aquí A los masticadores los voy a matar aquí, fácil ¿Ves? Pero las hienas, tío, que se escapan Son un problema Bastante grande, además Es que no deberían escapar Las hienas No deberían escaparse, tío Va, tenía una de estas de magia Igual me hace falta otra cosa Vale, nivel 3 Ah, que mal he tirado eso Vale, se encargan ahí de las hienas 6 a 12 Derroto 80 enemigos con los brotes mágicos Nice Vale, así la cosa creo que va un poco mejor, ¿no? Vale, sí parece que va un poco mejor, gente Vale, me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé Listo, nos lo pasamos Let's go Las puñeteras hienas Es claro, como no puedes bloquearlas de ninguna manera Vaya asquerosas Vale, vamos a restaurar esto Todo esto Y refuerzos debe llevarme Dependiendo en 5 segundos de tiempo Recargar los refuerzos Los centinares lunares son elfas Cazadoras de élite que montan Bla, bla, bla Vale, tengo todo esto Qué guay Pues seguimos la historia Hemos terminado un desafío por detrás Seguimos con la historia, ¿de acuerdo? Eh, no sé si va a seguir con Denas Me ha molado Denas, ¿eh? Bastante Pero me gusta mucho más Ariban Me habéis dicho que siga con Eridan Que Eridan no es malo Eridan no es malo Pero es que Ariban me parece Mejor En fin Es Pelosburgo Los temibles defensores del bosque Lucharán a nuestro lado Pero algunas hadas se unieron al enemigo Y nuestras tropas se preguntan Nerviosas ¿Qué son esos sonidos que se acercan? Alabada sea Elinie Uno de nuestros grupos Arqueros de élite Los arqueros dorados Consiguió cruzar las líneas enemigas Y tomar una posición Entre las casas embrujadas De Pelosburgo General Necesitan ayuda ahora Vale, tenemos nueva tropa De arqueros Ahí están Nuevas torres desbloqueadas Torre de arqueros de nivel 4 Arqueros dorados Los arqueros dorados son tiradores precisos Y disciplinados Que sentencian a muerte Desde muy, muy lejos Barracas de nivel 4 también Defensores del bosque Son guardianes del bosque Que emplean los poderes de naturaleza Para ayudar a proteger el reino Vale, tenemos una sola entrada Que es esta, ¿verdad? Ok ¿Cómo? No revienta ni nada Toma, ardido Salva Hans y a Ethel Antoja de dulces Muere, cabrona Vale, no hay Creo que no hay nada más, ¿no? Vale Gente, ¿cómo hacemos esto? Sátiros Degolladores Y oplitas Puedo centrar una defensa brutal aquí Lo que algo me dice Que por aquí ¿Veis este caminito? Que hay que aquí como unas Por aquí seguramente Hagan así Y me vengan por aquí O salgan por aquí Hagan así Así que igual Deberías centrar la defensa Aquí Por lo que voy a poner Un druida de las piedras Aquí Un esto por aquí Un esto por aquí Y Por aquí vamos a poner Arqueros, arqueros Vale Vamos a ver Vamos a ver que vamos necesitando ¿Vale? Pero por ahora Yo creo que así Así Mira, mira Pagan panteras 150 10 a 15 Son Jesucristo, ¿no? Estas mujeres Guay Puedo poner un montón de ellas Nada, hemos ganado la partida ya Voy a poner aquí a los dorados ¿Vale? Atacan más lento Parece Sí, atacan lento Son como los mosqueteros Del juego anterior Mira, mira, mira Mira cómo revientan Están rotísimas Vale, ¿qué tienen? Cada disparo tiene la probabilidad De matar A su víctima Marca un objetivo Y provoca que sufra El doble daño De todas las fuentes Por 5 segundos Joder Eso es como el Como la torre Que ponía totems Que aumentaba el daño recibido ¿Os acordáis? Son Dios Las panteras, ¿no? Vale, cuidado, ¿eh? Que se pone feo ahora ¿Y este? ¿Y ese lobo? Ha salido un lobo de aquí ¿Lo habéis visto? ¿Eh? Voy a ponerle eso Lo de matar Voy a poner otro arquero aquí Y voy a crear un bloqueo aquí ¿Vale? Esta barraca aquí atrás Me... Funciona, pero... Me falta daño por aquí, ¿eh? ¿Y el cerdito? ¿Caperusita? Encuentra a los 3 amigos que juegan ¡Ja, ja, ja! Lúgubre ¿Eso qué es? Lúgubre Hadas oscuras Repugnantes Que se duplican Para formar bandadas Avasallantes Volador Velocidad alta Se duplican Se duplican A sí mismas Va a quitar un montón Míralos Es un puto héroe, ¿eh? Es un puto héroe Loco No salen de aquí, ¿eh? No pueden No pueden No pueden ¡Ja, ja! No pueden salir de ahí Qué bien me lo paso En este juego, coño No me gusta Tío, están rotísimas Arwen Arwen es del Señor de los anillos, ¿eh? Y... Deadlit Buah, yo tenía un Suscriptor Y un moderador En mi canal Que se llama Deadlit Bueno, se llama Hace tiempo que no le veo Deadlit Si me estás escuchando Hijo de puta ¿Qué te pasa? ¿Qué no te pasa por los directos ya? Hosticador crepuscular Satioplita Están rotísimas estas, ¿eh? Los arqueros dorados Voy a llenar todo esto De arqueros dorados Fíjate lo que te digo Incoming Quita muy poco esto todavía, ¿eh? Los arqueros arcanos Molan Porque atacan en área O sea, bueno, atacan en área Tienen la habilidad esa Que pega en área, ¿sabes? Flagelador Flagelador crepuscular Amante de la oscuridad Y el dolor Sus aliados temen sus azotes Más que a cualquier enemigo Gracias a la magia Acelera a sus aliados Maldice Torres al morir Lol ¿Cuánta vida tiene? No tiene mucha vida, ¿eh? Ey, ¿qué es eso? Banshee flageladora Pero qué guapo Eso mola, ¿eh? No he visto si las flechas matan O sea, ¿qué probabilidad tendrán? Toma, la ha matado, ¿no? Ha sido eso Ese ha sido el one shot, creo Creo que ese ha sido el one shot, ¿eh? Que le ha metido Tengo que poner una barraca aquí Esta barraca aquí atrás No vale para nada, macho Bueno, déjala ahí Ya la he construido Esto creo que no funciona aquí Hostigador Sátiro El satiroplita este Se las trae tú Bah, pero mis refuerzos son dios, ¿eh? Sentencia carmesí Quiero darle la sentencia carmesí Tornadito No hace mucho daño el tornado por ahora, ¿verdad? Toma, envenenado Envenenado, campeón Toma, envenenados Bueno, puedo crear un bloqueo en mis refuerzos aquí Pero vamos, me hace falta una barraquita Para poner a las torres nuevas Lúgubre y sátiros Invócalos ya Voy a construir una barraca Aquí Aquí está bien la barraca, ¿eh? Y vamos a buscar las nuevas torretas A ver cómo son ¡Ey! ¡Atrás! Lo ganamos, ¿no? Claro, ganamos Sabía yo que entraban por aquí Es que lo vi, tío Yo vi aquí el caminito, ¿lo veis? Lo vi, lo vi Vi el caminito Ahí sale uno, ¿eh? No es mal que tengo ahí a... A Ariban Atento, ¿eh? Está reventando el crack Vale, el tornado matará a todos estos... Mira, mira ¡Mira cómo mueren! ¡Mira cómo mueren! ¡Woohoo! Se ha tirado desollador Oplita Degollador Vale, por aquí vienen muchos bichos, ¿eh? No tengo mucha defensa por ahí No tengo mucha defensa por este lado, ¿eh? Voy a poner aquí una mágica Ah, tú, que hay otro camino aquí ¿Cuántos que están los sátiros? Seis a diez Pues meten bien, ¿eh? Meten bien, ¿eh? Se me escapan dos Eh, necesito Vale Uff Qué feo Vamos a poner otro bloqueo aquí Para que les cueste más entrar No, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí Vienen, ¿eh? Defensores del bosque Guardianes del bosque que emplean los poderes de naturaleza Vale, 24-36 No tienen resistencias Pero tienen más vida Hacen más daño A ver qué hacen, ¿eh? Un tornadito aquí Why not ¿Qué harán los guardianes del bosque, gente? Ahora lo averiguamos A ver cómo son Toma, guardianes del bosque Espérate, ahora veo qué hacen Se me escapa otro No te vas a escapar Guarro ¿Qué hacen? Se curan a sí mismos y a los aliados cercanos 8 puntos durante 4 segundos Cubre un área de enredaderas con espinas Que ralentizan y dañan a los enemigos Esto es muy bueno Potencia las lanzas de los defensores del bosque De modo que infligen 90 puntos de daño auténtico ¡Wow! Escúchame, es muy bueno eso Tengo que mejorar eso también Bueno, buena Escúchame, son demasiados Uh, los defensores del bosque atacan aéreo también ¿Qué es esta locura, tío? Derrota 100 lúgubres antes de que se dupliquen Se duplica muy rápido, ¿no? Coviador Plagelador Se duplica muy rápido, creo Vale, esto aquí está bien Porque ataca en área a los que salen por aquí Esto es muy bueno, tío Daño auténtico Lo que el fantasma este que me destruye las... Bueno, me destruye las torres Que me utiliza torres Tela, ¿eh? Van siempre a la misma ¿Por qué van siempre a la misma, tío? Me lo utilizan siempre a la misma torre Qué bueno es el relámpago este mejorado, ¿eh? Es muy bueno ¡Eh! ¿Qué es esto? Bandersnatch ¿Eso era un capítulo de Black Mirror? Bandersnatch A esta bestia feroz y extraordinariamente rápida Pocas veces se la ve Pero siempre se la teme Velocidad alta Ataque de daño en área No se puede ralentizar ¡Mírala! ¿No se envenena con esto? Sí Pero mátale, mátale, mátale Con tu ataque especial Me hace mucho daño por lo que veo ¡Mírala! ¿Va a morir o...? ¡Wow! ¡El ataque en área! ¡Me han matado todos los sátiros estos! Voy a mejorar a estos, ¿eh? A los del bosque Los del bosque son muy buenos ¿Pero solo son dos? ¿O me lo parece a mí? Voy a mejorar las lanzas estas Tienen daño verdadero, ¿eh? Voy a mejorar esto también Reventadla Toma, headshot Joder, está duro este nivel, ¿eh? Se escapó uno por aquí Me da igual 125 daño auténtico Architruidas Estos eran los del oso Y maldice un enemigo Lo de maldecir al enemigo No me gusta mucho, ¿eh? Joder No voy a invocar a uno Espera Tengo todas las torres malditas Tengo todas las torres malditas, tío Se curan a sí mismos Vale, me habéis dicho que esto acumula en tres piedras Como las torres de Architruidas O Archimagos del juego anterior Las acumulan mientras no atacan Hostia, el Bandersnatch ¡Tú! ¡Lo han matado! ¡Lo han matado de una, eh! ¿Qué probabilidad tendrá? Cada disparo tiene mejor probabilidad de matar Cada disparo tiene una buena probabilidad de matar ¿Qué probabilidad tendrá eso? ¡Lo han matado de una, tío! Quiero mejorar a los druidas Son muy buenos, ¿eh? Los estos, los druidas estos Los defensores del bosque Son bastante buenos ¡Lo han vuelto a matar de una! ¡Lo han vuelto a matar de una! ¡Son Dios! ¡Es Dios esta torre! ¡Gente! ¡Es súper buena esta torre! A ver si matan ¡Toma! ¡Headshot! Mejor que tendrán Igual tienen un 10% o algo así Deben de tener poco, ¿eh? Voy a invocar unos 7 Voy a ponerlo aquí atrás Y a estos los voy a mejorar también Vale, envenenados Lo cojo todas las torres Vale Y esto era lo de Un objetivo Ah, pero esto es a un solo objetivo Me gustaría que no fuera a un solo objetivo Sino varios En área, como el tótem, ¿sabes? Era Dios eso del tótem ¿Qué viene? Desgollador Satiroplita Lugubre Bandersnatch Oplita Desgollador Bandersnatch ¡Joder! Esto le da Tiene buena pinta, ¿eh? Vale A ver, envenenados todos ¡Pum! ¡Bum! Con el veneno se mueren rapidísimo, tío Cuidado atrás ¡Escúchame! ¡Que eso se escapa, el loco! ¡Se ha escapado otro! ¡Que se escapan por atrás, tío! ¡Tío! 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 Vale, buena Doño de área Voy a poner aquí He visto un getcho por ahí Otro sete Mira, mira ¡Pum! Se van a morir todos ¡Qué buena, eh! El veneno contra estos Y aquí Un rayito muy rico He visto por ahí un headshot Nada, esto lo ganamos Esto lo ganamos, gente ¡Victoria! Polvo de estrellas Gana 30 estrellas ¡Eh! ¿Cómo que dos? ¡Nada más! ¡Si se me ha escapado solo cuatro! Nada, lo tendré que repetir después, eh Para sacar las tres estrellas ¿Cómo que dos? Y me subí de nivel Ariban Fantástico ¿Cómo que solo dos estrellas? Pero si he sacado Se me ha escapado solo cuatro bichos Nada más, tío Joder Tendré que repetirlo Mejoras Igual tendré que mejorar torres En lugar de mejorar tanto esto, eh Mmm... Coste de las barracas ¿Qué le damos a Ariban? Eh... Relampado en cadena este Congelar un enemigo Está muy bien, eh Nah, esto es lo que es El full daño Vale, pues tendré que repetirlo Esto lo repetiré fuera de cámara Para no repetirnos Y gente Igual la tónica de cada episodio Igual es la misma ¿O no? Porque a ver Estos mapas son relativamente sencillos Pero más adelante Ya se complica la cosa Podemos hacer episodios enteros Sacando, eh... Los desafíos O hacemos lo que hacemos ahora Si lo intentamos ¿Sabes? Sacar hierro Y... Heroico y hierro Y luego historia Pero bueno, no sé Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Un pincel cortito Está guay Y nos vemos ya para el siguiente Hasta luego Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!